Buenas tardes, hoy decidí cortarme el cabello diferente, yo sé que nunca me han visto como me lo voy a cortar ahora, córtamelo con este güey, porque este es como de oro, vean traigo el cabello machín largo y pues nunca está de más hacer unos cambios, porque es una vergüiza cada vez que me baño y quiero salir rápido, me tengo que secar el cabello, si no parezco así como muñeca arrumbada, y si quieren saber cómo voy a quedar pues al ratito, al ratito se los comparto. Como están escuchando la maquinita está jalando y el pelo ahí está cayendo, los chinos miren, imagínense cómo voy a quedar de feo. La gente se pregunta por qué no he subido videos, que sé qué me pasa, que sé por qué me corté el cabello así, porque tenía ganas, no he subido videos porque no ha habido humor, bueno, estás más loco que la verga tú güey. No, pues, son muchas cosas que no traes ganas, pues, que no me da el humor para grabar, porque todos los días, todos los días es algo nuevo, ¿verdad? Todos los días se me atraviesan cinco, seis, diez, quince gentes que valen pa' puritita verga con sus mamadas, pero como marquitos en figura pública no puede hacer nada. Quisiera, quisiera, la neta, partirles en su madre, ¿verdad? Se escucha mal, pero es que confunden lo buena gente con lo pendejo. Y tengo mucho coraje, muchas cosas que se me juntaron y me traen incómodo, la neta. Entonces, he estado tratando de estar descansando, relajado y, pues, a gusto. Por eso no les he grabado. Agradezco lo que me dicen, yo sé que, pues, es fácil decirme que los ignoren. Fuera fácil si fuera poquita gente, pero es mucha gente la que chinga a su madre, hombre. Y se agarran de, ay, pues, que uno no les hace nada, que porque es figura pública, no, que te va a hacer algo. Y se meten en un problema, nomás te hacen algo, se meten en un broncón. Y yo le respeto al pobre, al rico, al jodido, a todos, y los respeto por parejo, ¿eh? Entonces, está bien cabrón este rollo. ¿Qué les he hecho yo? A ver, ¿qué les afecta? Porque acá hay una ferecilla, pues, es porque yo le he buscado. Cada quien a lo suyo. Entonces, les agradezco sus mensajes, en verdad. A lo mejor me voy a dejar de preocupar y les voy a enseñar el cuarto, cómo está quedando el cuarto, el pitín. ¿Cómo le ve, viejo? ¿Está quedando maché? A esta gente les compro los muebles. Son hasta la basura. La neta, me nació etiquetarlos. No me regalaron nada, no hubo colaboración de nada. Pero me nació porque trabajan hasta tarde. Y, pues, están chilos las recámaras que tienen. Se veía así porque detalles con los dedos. Así que aquí voy a dormir el pitín. Recomiendo esta mobilería. Pues, la verdad, sí, me gusta cómo trabajan.